Les recomendamos mucho este libro que nos ofrece información muy oportuna por los tiempos electorales que estamos viviendo y ya pueden encontrar este libro en las principales librerías del país. Tenemos teatro, con un texto de Jiménez Calante y la dirección de Mauricio García Lozano. Se estrena en el Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe. Considerada como un homenaje al teatro dentro del teatro, la historia es un viaje surrealista en donde aparecen brujas, esposas despechadas, poetas envidiosos, actores trasvestidos y amantes enamoradas, cuya trama permite una reflexión sobre la realidad, el amor, el teatro y la ilusión. La verdad que ha sido, como tú bien lo dijiste, un experimento muy, muy, muy hermoso para todos nosotros, sobre todo por el tipo de equipo que se juntó, grandes cómplices, buenísima onda en el mejor de los sentidos, buenísima onda crítica, exigente, rigurosa. Entonces ha sido muy interesante ir llegando a las soluciones, o sea, al principio teníamos un texto extrañísimo, lleno de sabiduría, pero a pedazos, y fue entre todos dándole, se trató de darle forma al asunto y de tomar todas las posibles decisiones, o sea, ¿cómo? ¿no? ¿cómo? ¿en dónde? ¿cómo se desarrolla esto? Creo que es realmente un texto que está celebrando el teatro a todos sus niveles, en sus temas, en sus conflictos esenciales, pero también en este valor que para mí es tan importante a nivel de verdad espiritual de ese sitio en el cual la gente va a verse en vivo, viva en un instante que deja de ser, que se vuelve muerte al segundo siguiente. No tienes otra alternativa más que estar ahí, ¿no? En esa comunión que es religiosa entre el actor y el espectador en el discurrir del tiempo presente. ¿Cuándo aprendiste a leer el blanco de los cuchillos? ¿Cuándo temblaste por primera vez? Es que, se pasas, tú, tú separas los ingredientes del caldo, porque todos estamos, todos estamos ahogados en un caldo, todas las personas, todos, todos estamos. Hoy, hoy ha sido el día más largo de mi vida, con la noche más larga de mi vida.